El mundo del flamenco ha despedido durante la mañana de este martes al cantaor jerezano Manuel Moneo, fallecido este martes a la edad de 67 años tras una larga enfermedad. A primera hora de la mañana partía el féretro del artista desde el Cabildo Viejo del Ayuntamiento de Jerez, lugar que ha acogido la capilla ardiente de Manuel Moneo desde este martes por la tarde. Hasta allí se han acercado representantes municipales, familiares, amigos y multitud de artistas del mundo del flamenco. El flamenco va a tener una gran pérdida porque Manuel era de los poquitos que quedamos, que hacía la pureza, que llevaba la pureza en su sangre desde muy joven, pero a través de los años se va acentuando más esa pureza y entonces para escuchar un cante puro, genuino de los que se hacen o de los que se hacía en los años 70, 80, hace 50, 60 años pues había que cruzarlo ahí, como otros tres o cuatro o cinco viejos que ya quedamos. Hacemos una cosita así, no estamos a la altura de la vanguardia de los artistas jóvenes que están prometiendo una cosa mala, pero esa cosita no se debía de perder, de todo aprender esa cosita vieja, ese legado viejo que nos dejaron nuestros anteriores. Y Manuel era poseedor de ese legado. Es que siempre se habla que cuando se muera una persona era el mejor del mundo, pero es que tengo que decir la verdad, conmigo ha sido una persona increíble de buena gente, acoplado, identificado con su familia, una buena persona, un hombre bien en la calle, un hombre que cuando se ponía a cantar, cantaba verdaderamente como él quería cantar y era el cante que nosotros necesitamos. Yo lo digo como cantador de flamenco que llevo 50 años cantando. Y él es el cante que yo estoy diciendo, que es la ortodoxia del cante, que verdaderamente y desgraciadamente se nos ha muerto ya muchísimo de esa raíz. Y encima se ha muerto él, que creo que sería el único que seguiría esta escuela del flamenco ortodoxo. Manuel era un cantado tan puro, tan puro, y bueno, que yo creo que era el único que quedaba aquí en Jerez. Y esa familia, una familia que canta ahora y todo cantaba muy bien, y un amigo amigo. Y no tengo palabras para describir a Manuel, porque nos pede como persona, una viejísima persona y como artista que vamos a decir de él. El artista es un fuera de serie. Manuel Moneo nació en el barrio de la Plazuela en 1950 y era el patriarca de la famosa saga cantadora de Jerez, los Moneo Lara. Una familia que ha aportado un buen número de excelentes intérpretes al mundo del flamenco, como el propio Manuel y sus hermanos Juan Moneo el Torta y Luis Moneo. Durante toda su vida artística ha paseado con todos los honores el nombre y la bandera de su tierra, Jerez. Su potente voz y conocimiento le ha valido el reconocimiento con numerosos galardones, como la Copa Jerez a la Maestría 1978, premio que otorga la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, y también la Palma de Plata concedida por la Sociedad del Cante Grande de Algeciras en 2012. Estudios Folclóricos Andaluces, y en otros dos, han pegado la Cátedra deGood brought to you, contra장님 la介idoras son las dos, quienes las trabajan en Sofía Bundestag virgin Stick, reaccionan en Shufaix y estudios aleJericial, famosos xxxxxxtxxxtxkt-en Rival Garit Y la marda que reinaba en ti